Continuamos con nuestra lectura en el código de la obesidad. Las Tiazo Lidi Nedionas son medicamentos que aumentan la sensibilidad a la insulina. No hacen subir sus niveles, sino potenciar el efecto de la insulina y como resultado el nivel de azúcar en sangre se reduce. Estos fármacos gozaron de una enorme popularidad después de su lanzamiento, pero debido a las dudas que surgieron en cuanto a la seguridad de dos de ellos, la rossiglitazona y la pioglitazona actualmente apenas se recetan. Estos medicamentos mostraron otro gran efecto además de su capacidad de hacer bajar el azúcar en sangre. Al potenciar el efecto de la insulina en calidades sensibilizadores de esta hormona, dieron lugar a un aumento de peso. Los agentes incretínicos Las hormonas incretínicas se secretan en el estómago en respuesta a los alimentos. Pueden ralentizar el vaciado de este órgano y provocar náuseas como efecto secundario. Y también ocasionar un aumento de la liberación de insulina a corto plazo, pero solo en asociación con las comidas. Se han puesto a prueba varios fármacos que incrementan el efecto de la incretina y en general se ha visto que causan un ligero aumento de peso en el peor de los casos, aunque los resultados de los estudios muestran variaciones. Ciertos agentes incretínicos promueven la pérdida de peso si se toman en dosis más altas, lo cual está probablemente relacionado con la desaceleración del vaciado del estómago. No se aumenta la insulina de forma sostenida, no se gana peso. Se hablará en mayor detalle de estos agentes incretínicos en el capítulo 17. Los inhibidores de la alfa glucosidasa Los inhibidores de la alfa glucosidasa bloquean las enzimas del intestino delgado que ayudan a digerir los carbohidratos. Como resultado, el cuerpo absorbe menos glucosa y presenta niveles más bajos de esta en sangre. Ni el uso de la glucosa ni la secreción de insulina se ven afectados. El hecho de que se absorba menos glucosa ocasiona un pequeño descenso de los niveles de insulina. Y en cuanto al peso, los pacientes experimentaron una pérdida de peso leve pero estadísticamente significativa. Se redujo ligeramente la insulina y los pacientes perdieron algo de peso. Los inhibidores de SGLT2 La clase más nueva de medicamentos para la diabetes tipo 2 son los inhibidores de cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Los inhibidores de SGLT2, por sus siglas en inglés. Estos fármacos bloquean la reabsorción de la glucosa por parte del riñón, de modo que se excreta a través de la orina. Esto reduce los niveles de azúcar en sangre, el resultado de lo cual es una menor producción de insulina. Los inhibidores de SGLT2 pueden hacer bajar los niveles de glucosa e insulina después de las comidas hasta en un 35% y un 43% respectivamente. Pero, ¿qué efecto tienen sobre el peso los inhibidores de SGLT2? Los estudios muestran significativamente una pérdida de peso sostenida y significativa en los pacientes que toman estos medicamentos. A diferencia de prácticamente todos los estudios dietéticos que señalan una pérdida de peso inicial, seguida de un aumento de este, aquí se encontró que la pérdida de peso experimentada por los pacientes que toman inhibidores de SGLT2 se mantenía durante un año más. Además, se trataba predominantemente de pérdida de grasa y no de músculo magro. Aunque era generalmente modesta, de alrededor del 2.5% del peso corporal, se redujo la insulina y los pacientes perdieron peso. Medicamentos para no diabéticos. Ciertos medicamentos no relacionados con la diabetes también están vinculados de forma consistente con el aumento y la pérdida de peso. Un metaanálisis reciente revisó 257 ensayos aleatorios que abarcaban 54 fármacos diferentes para ver cuáles estaban asociados con una modificación del peso. El fármaco olanzapina, usado para trastornos psiquiátricos, se asocia habitualmente con un aumento de peso de 2.4 kilos de media. ¿Hace que suban los niveles de insulina la olanzapina? Sin duda, los estudios prospectivos confirman que así es y a medida que se eleva la insulina, el peso también se incrementa. La gabapentina, un medicamento habitualmente empleado para tratar la neuralgia, también se asocia con la subida de peso, 2.2 kilos de media. ¿Incrementa el efecto de la insulina? Ciertamente, hay numerosos informes de niveles bajos de azúcar en sangre debido a este fármaco. Parece que la gabapentina estimula la producción de insulina del cuerpo. La ketiapina es otro medicamento antipsicótico asociado con la subida de peso. Un aumento de 1.1 kilos por término medio en este caso. ¿Hace que suban los niveles de insulina? Sí, definitivamente. La secreción de insulina y la resistencia a la insulina aumentan después de iniciarse la ingesta de ketiapina. En estos casos se incrementaron los niveles de insulina y la gente engordó. Puedo hacerte adelgazar. La insulina ocasiona aumento de peso, pero ¿puede tener el efecto contrario el hecho de hacer descender sus niveles? Cuando la insulina alcanza niveles muy bajos, debemos esperar una pérdida de peso significativa y severa. Los inhibidores de SGLT2 que reducen la glucosa y la insulina ofrecen un ejemplo del efecto que puede tener sobre el peso la reducción de los niveles de insulina. Aunque en el caso de estos fármacos el efecto es leve. Otro ejemplo más dramático lo ofrece el enfermo de diabetes tipo 1 no controlado. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que destruye las células betas del páncreas. Productora de insulina, por lo que ésta cae a niveles extremadamente bajos. El azúcar en sangre aumenta, pero el sello distintivo de esta afección es la grave pérdida de peso que tiene lugar. La diabetes tipo 1 se conoce desde tiempos antiguos. Areteo de Capadocia, famoso médico griego de la antigüedad, escribió esta descripción clásica. La diabetes es un derretimiento de carne y mismos miembros en la orina. Por más calorías que ingiere el paciente, no puede ganar ningún peso, hasta el descubrimiento de la insulina. Esta enfermedad tenía casi siempre un desenlace fatal. En este caso los niveles de insulina descendieron drásticamente y los pacientes adelgazaron muchísimo. En la comunidad diabética del tipo 1 existe un trastorno llamado diabulimia. Hoy en día los pacientes con diabetes tipo 1 son tratados con inyecciones diarias de insulina. Algunos de ellos desean adelgazar por razones estéticas. La diabulimia es la subdosificación deliberada de insulina con el propósito de obtener una pérdida de peso inmediata y sustancial. Es algo extremadamente peligroso y ciertamente no recomendable. Sin embargo, esta práctica persiste porque se ha convertido en una forma muy eficaz de eliminar unos kilos. Los niveles de insulina bajan y se pierde peso. Mecanismos. Los resultados son más consistentes. Los medicamentos que hacen subir los niveles de insulina provocan aumento de peso. Los que no tienen ningún efecto sobre los niveles de insulina tampoco lo tienen sobre el peso. Y los que hacen bajar los niveles de insulina ocasionan una pérdida de peso. El efecto sobre el peso es independiente del efecto sobre el azúcar en sangre. Un estudio reciente sugiere que el 75% de la respuesta de pérdida de peso en la obesidad se puede predecir a partir de los niveles de insulina. No a partir de la fuerza de voluntad, ni la ingesta calórica, ni del apoyo o la presión de las personas, ni el ejercicio. Solamente a partir de la insulina. La insulina provoca la obesidad, lo que significa que debe ser uno de los principales controladores del punto de ajuste del pérdido del peso corporal. Cuando los niveles de insulina suben, el peso corporal aumenta. El hipotálamo envía señales hormonales al cuerpo para que gane peso. Sentimos hambre y comemos. Si restringimos la ingesta calórica, deliberadamente nuestro gasto energético total disminuirá. El resultado sigue siendo el mismo, el aumento de peso. Como escribió el perspicaz Gary Taubes en su libro, Why We Get Fat and What To Do About It. ¿Cómo engordamos y qué hacer al respecto? No engordamos porque comamos en exceso. Comemos en exceso porque engordamos. ¿Y por qué engordamos? Porque el termostato del peso corporal de referencia está regulado demasiado alto. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de insulina son muy elevados. Las hormonas son fundamentalmente para entender la obesidad. Todo lo relacionado con el metabolismo humano, incluso el peso corporal de referencia, está regulado hormonalmente. Una variable fisiológica crítica como es la obesidad corporal no se deja en manos de caprichos como la ingesta calórica diaria y el ejercicio. En lugar de ello, las hormonas regulan la grasa corporal con gran precisión. No controlamos conscientemente nuestro peso corporal más de lo que controlamos nuestro ritmo cardíaco, nuestra tasa metabólica basal, nuestra temperatura corporal y nuestra respiración. Todo esto se regula automáticamente y nuestro peso también. Las hormonas nos dicen que tenemos hambre, la grelina, nos indican que estamos saciados, el péptido doble Y y la colecistoquinina. Incrementan el gasto energético, la adrenalina e interrumpen el gasto energético, la hormona tiroidea. La obesidad se debe a una desregulación hormonal de la acumulación de grasa. Las calorías no son más que causa inmediata. La obesidad es fruto de un desequilibrio hormonal no calórico. La cuestión de cómo la insulina provoca el aumento de peso es un problema mucho más complejo, cuyas respuestas aún no se conocen en su totalidad, pero existen muchas teorías al respecto. El Dr. Robert Lustig, especialista en obesidad infantil, cree que los niveles de insulina altos actúan como un inhibidor de la leptina, la hormona que señala la saciedad. Los niveles de leptina aumentan con la grasa corporal. Esta respuesta actúa sobre el hipotálamo en un bucle de retroalimentación negativo para reducir la ingesta de alimentos y hacer que el cuerpo regrese a su peso ideal. Sin embargo, el cerebro, cuando se vuelve resistente a la leptina a causa de la exposición constante a ella, no mitiga la señal de que debe seguir acumulándose grasa. En muchos sentidos, la insulina y la leptina son opuestas. La primera promueve el almacenamiento de grasa, la segunda lo reduce. Los altos niveles de insulina deberían actuar como un antagonista natural de la leptina. De todos modos, los mecanismos precisos por los que la insulina inhibe la leptina son aún desconocidos. Los niveles tanto de insulina como leptina en ayunas son más altos en las personas obesas, lo que indica un estado de resistencia a ambas hormonas. La respuesta de la leptina a las comidas también es diferente. En las personas delgadas, los niveles de leptina suben, lo cual tiene sentido ya que es una hormona de saciedad. Sin embargo, en los sujetos obesos estos niveles descienden. A pesar de haber comido, su cerebro no percibe el mensaje de que hay que dejar de comer. Los niveles de resistencia a la leptina observados en la obesidad también pueden desarrollarse debido a la autorregulación. Los niveles de leptina persistentemente altos conducen a la resistencia a la leptina. También es posible que los altos niveles de insulina puedan ocasionar aumento de peso por mecanismos no relacionados con la leptina de formas que aún no se han descubierto. El punto crucial que hay que entender, sin embargo, no es cómo la insulina provoca la obesidad, sino el hecho mismo de que la ocasiona. Si creemos que el exceso de calorías produce esta enfermedad, el tratamiento consistirá en reducir las calorías. Pero este método ha fracasado completamente. Sin embargo, si su causa es el exceso de insulina, está claro que necesitamos reducir los niveles de esta. La cuestión no es cómo equilibrar las calorías, sino cómo equilibrar nuestras hormonas. Lo más importante a la hora de tratar la obesidad es reducir la insulina. Y eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Vamos a continuar con el episodio, bueno, la lectura que sigue, que no sé ya en qué número vamos. Pero luego viene el punto número 8 que habla del cortisol. Los veo en el próximo video. Les mando un abrazo y suscríbanse al canal si no están suscritos. Que vienen más lecturas. Chao.